Esto, esto no es razón para que me mates. No, si no soy yo el que te va a matar. Toma, llegó el momento de tu venganza. Vamos, mátalo de alguna vez. Te vas a morir. Te voy a matar, condenado. ¿Seguro que quieres ir a esa boda? Por supuesto que sí. Discúlpeme, es que no entiendo por qué. Hasta que no escuche a Eva decir que acepta a Leonardo como su esposo, no me voy a dar por vencido. No te cases, no te cases, por favor, no te cases, por favor. ¿Por qué, Alicia? Es que, Leonardo, no te conviene, por favor, cancela la boda. Yo sé lo que hago. Es que... Él es el papá de mi hijo. Leonardo, ¿quieres que te ayude en algo? No, no, todo está muy bien. Hola, Leonardo. ¿Qué haces aquí, Daniel? Si viniste a evitar la boda, no te vas a salir con la tuya. Yo no voy a evitar nada. Solo estoy aquí como un invitado más. Daniel, escúchame. Te juro que no voy a permitir que me eches a perder este momento. No, eso solo lo puedes hacer tú. ¿Qué demonios está diciendo? No, por favor, ya no se peleen. Aparte, la boda ya va a empezar. La novia ya llegó, por favor. ¿Quieres ser mi esposa? ¿La señora Ramírez Conti? Eh... Déjame pensarlo. Ya lo pensé. ¡Sí, quiero! Con todo, mi amor. Si hay alguien que pueda demostrar causa justa, por la cual ellos dos no pueden casarse, que hable ahora o que calle para siempre. Yo, señor juez. Eva, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Yo puedo demostrar porque tú y yo no podemos casarnos. Mi amor, pero, mi amor, no entiendo. ¿Qué dices? ¡Tú mataste a mi padre! ¡Tú lo atropellaste! No, Eva, no. Escúchame, yo no tuve nada que ver con ese accidente. Créeme. Ya te dije que ese testigo de Daniel es falso. Mi amor, créeme. Créeme, por Dios. Él está pagando a esa persona para que me culpe a mí. Fue Daniel el que mató a tu padre. Eva, no dejes que te confunda. El que me confundiste eres tú. El miserable, el mentiroso. No, Eva. El asesino. ¡Eres tú! Eva, no, no puedes creer en él. Mi amor, házme caso. Nada de lo que dice Daniel es cierto. ¡Daniel está diciendo la verdad! Tú le pediste su coche prestado y regresaste diciendo que lo habías chocado contra un árbol cuando en realidad atropellaste a un hombre. Y eso lo sé porque Claudia me lo contó, porque ella me dijo que tú lo soñabas mientras dormías y reviviste el accidente. No lo niegues más. Tú mismo lo admitiste, Leonardo. Yo, yo jamás, jamás he confesado algo. Giorgio, pon la grabación para que todo el mundo la escuche. ¿Qué grabación? ¿De qué hablan? ¿Cómo pudiste atropellar a ese hombre y dejarlo ahí tirado? Daniel, Daniel, el imbécil ese se me cruzó en el camino y yo no iba a pagar por eso. Además, yo no sabía que había sido él hasta que la escuché a ella hablar ante su tumba. ¿Y por qué inventaste que fui yo? ¡Suelta el alma, Leonardo! ¡Ya has hecho demasiado daño! ¡El daño lo han hecho ustedes! ¡Tú vas a morir, Daniel! ¡Daniel! ¡Gríquese! ¡Gríquese! Eva, Daniel, ahorita, vengo a pedirles a los tres que me perdonen por todas las locuras que cometí. Y ya llegó el momento de mi venganza, maldita. ¡No! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡Déjame sacar a mi niña! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Los tres nos vamos a morir! ¡Y los tres! ¡Tía! Perdón, qué pena, siempre los interrumpo. Es que esta vez es muy urgente. Me habló Doña Justa y me dijo que Tony nos quiere ver a los tres. ¿Tony? Sí. ¿Apareció? Ay, Eva, lo que pasa es que Leonardo le disparó y está en el hospital. ¿Cómo? ¿Cómo? Señorita Liliana Solís. Sí. Soy la detective Barrela de la policía de Los Ángeles. ¿Hay algún problema? Tengo una orden de arresto en su contra. ¿Por qué? Por ser la autora intelectual del secuestro de la niña Laura Villanueva y de la señora Eva González. Esto es una orden. ¿Qué le pasa? Yo soy inocente. Yo no tuve nada que ver con eso. ¡Suélteme! ¿Qué le pasa? ¡Claro que no! Yo sabía que eras tú, Victoria. ¿Qué? Sí. Lo supe por todas las cosas que me dijiste en el hospital. ¿Y por qué no me denunciaste? Porque no tenía pruebas. Porque de cualquier forma hubiese sido tu palabra contra la mía. María, para hacerte sincera, para ese entonces yo no tenía fuerzas para enfrentar una cosa así. Nunca es tarde, Sabrina. Hazlo ahora si quieres. Estoy dispuesta a admitirlo todo. Yo sé que me merezco la cárcel y quiero pagar por todo el daño que te hice. Es más, por favor, acepta este cheque para que te reconstruyas la cara. ¿Qué es esto? Esto es una fortuna, Victoria. Esto da mi fortuna. No. No, yo no puedo aceptar esto. Y tampoco te voy a denunciar en realidad. Eso no cambiaría nada. No. Por favor. Por favor, acepta el dinero. No puedo cambiar el pasado. Pero al menos me puedo asegurar de que vivas bien el resto de tu vida. Además, yo voy a estar mucho tiempo en un lugar donde no necesito dinero, sino más espiritual para poder sanar mi mente y mi corazón. Y algún día comenzar de nuevo. Con la tranquilidad de saber que hice algo por enmendar el daño que te hice. Les pedí que vinieran porque hace mucho le prometí a Alicia, le prometí que iba a cambiar. Y les confieso que en ese momento, pues, hice todo lo posible y lo intenté, pero no pude. Ahora, pues, Dios y mi virgencita me han regalado una segunda oportunidad para poder hacerlo. ¿Sabes la alegría que me da que estés viendo? Alicia. Alicia, tu hermana Eva tenía razón cuando me acusó de ser un ladrón. Alicia, yo fui la persona que te robé tu dinero del autobús cuando ustedes llegaron de Los Ángeles. Mientras tú estabas allí dormida, yo te lo quité. Y luego fui y me lo gasté en una discoteca. Alicia, yo después fui y amenacé a tu hermana Eva con denunciarla a la policía. Y le dije que te iba a hacer daño a ti si ella no me daba... No me daba 10 mil dólares de los 25 mil que decían que ella se había robado. Adelante, adelante. Gracias. Aquí vas a estar bien, Victoria. He estado revisando tu caso y yo creo que dentro de poco te vas a poder reintegrar nuevamente a la sociedad. Victoria, hijita, yo vendré a visitarte todos los días de visita. Gracias. Me va a gustar mucho que nos vayamos conociendo poco a poco. Y te prometo que yo voy a poner todo de mi parte para ser una buena hija para ti, mamá. Gracias. Victoria, has dado un gran paso. Y no solamente comienzas tú una vida nueva, yo también. Porque te prometo, hija, ser el padre que antes o no pude o no supe ser. Gracias, papá. Daniel, fue a mí a quien Leonardo le pagó para que te llamara y se hiciera pasar por un vendedor de piezas de auto. Y después Leonardo... Leonardo me mandó a revelar estas fotos. De él y Eva en la cama. Estas son las fotos que decías. Bueno, por favor, asegúrate de entregarle a Daniel los papeles de divorcio. Y diles a él y a Eva que les deseo que sean muy felices porque realmente se lo merecen. Así lo haré, Victoria. Hija, no te preocupes. Ahora quedas en buenas manos. Que Dios te bendiga. Leonardo te dio una droga para dormirte y te las tomó sin tu consentimiento. ¿Cómo pudiste, Tony? ¿Cómo pudiste hacer todas estas cosas, Tony? En la vida hay dos caminos. En la vida hay un camino bueno y hay un camino malo. Y yo, yo escogí el camino de la maldad. Cuando era un chamaquito. Venía caminando con mi papi y mi mami de la mano por las que decían. Y vi ahí como unos atracadores... Como unos atracadores asesinaron y mataron a mi papá. Y nunca, nunca en mi vida pude hacer nada. La policía... La policía nunca hizo nada. Y yo te juro que yo sé que eso no... No justifica mis acciones, pero... Pero desde ese momento... Desde ese momento yo sentía que... Yo sentía que yo no quería a nadie. Yo no creía en nadie, Alicia. Y siempre... Siempre sentía que... Que nadie me quería a mí. Pensaba... Pensaba que nadie iba a creer en Tony. Victoria. De ahora en adelante. Siempre vamos a estar juntas. Te lo prometo, hija. Gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto. Con mucho gusto. Hasta ese día que entré... Al autobús... Y te encontré. Y si tú cambiaste mi vida. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar porque ahora sí sé que tú eres mi felicidad, Tony. Mi reinita. Mi reinita. Pues entonces... Vas a tener que esperarme un tiempito, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Cuando yo salga de esta clínica... Yo voy a ir directo a... A entregarme a las autoridades. Sí, mi reinita. Sí, mi reinita. Tengo que limpiar tu honor. Tengo que limpiar tu nombre. Por el incidente con la profesora Rosales. Para que el día que... Que mi reinita quiera pueda volver a estudiar al college. Y ustedes... Con el alma en la mano... Les pido perdón... Por todos los errores que cometí. Liliana Solís. Su visita. Daniel. Menos mal que viniste. Por favor, sácame de aquí, por favor. Eva, perdóname. Por favor, convenza a Daniel que retire la denuncia. Es increíble cómo me engañaste desde el principio. Y el daño que por poco le causas a mi hija. ¿Por qué, Liliana? No, no, pero es que fue Victoria. Fue Victoria la que me confundió y se me enredó en sus planes. Por favor, me tienes que creer. En la cabaña ella dijo que alguien la estaba aconsejando. Y resulta que esa persona la estuvo. Yo les voy a contar toda la verdad, se los juro. Pero por favor, sáquenme de aquí. Es cierto que hice eso para que Daniel se quedara conmigo. Pero lo hice porque Leonardo me estaba pagando. Y también es cierto que te drogué. Te drogué para que te quedaras dormido en mis brazos si Eva te descubriera. Y también escribí las cartas que Victoria pensó que eran de Eva. Victoria lo hizo porque estaba loca. Pero tú, tú lo hiciste todo consciente. Gracias por las verdades. Espero que puedas dormir tranquila esta noche. Y por muchas noches más, tras las rejas. No, por favor. No, Daniel. Daniel, no me dejen aquí. Por favor, ayúdenme. Daniel, no, suéltame, por favor. Daniel, no. Ay, no lo puedo creer. Ya mañana por fin es tu boda con Daniel. No puedo creer que ahora sí va en serio después de tanto. Sí. Y ya no serás escondidas. Ahora todo el mundo lo va a saber. No, literalmente todo el mundo. Vi una nota en un programa que decía exitosa empresaria y modelo Evaluna se casa con Daniel Villanueva. Y a la boda se espera que asistan importantes celebridades y todos los fans. Ay. Estoy nerviosísima. Yo también. Pero es que te tengo una sorpresa buenísima. ¿Qué? Una amiga mía que trabaja en el equipo de L'Oréal Paris nos quiere regalar el maquillaje para la boda. Así que no te preocupes porque ella se va a encargar de que las dos quedemos espectaculares. Ay, qué bueno. Y te tengo otra noticia. Por todo lo que pasó y por su sincero arrepentimiento la profesora Rosales quitó algunos cargos en contra de Tony. Ya no tiene que ir a la cárcel, Eva. Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, tiene que cumplir un chorro de horas comunitarias, pero pues ni modo, ¿no? Hola, hola, ¿se puede? Mi amor. ¿Qué odio? Bueno, mire, para que vayamos a arreglar los últimos detalles de la boda. Pues yo ya estoy lista. Perfecto, porque tu primer regalo está ahí afuera. ¿Qué es? Ven, ya vas a ver. Bueno, vayan y ahorita me enseñan, ¿eh? No me vayan a dejar aquí mucho tiempo. Aquí está. No lo puedo creer. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Lo guardaste todo este tiempo? Sí, lo he tenido en una bodega bajo llave porque yo siempre supe que nuestro final era estar juntos. Y este coche, pues, ha sido símbolo de nuestro amor. Te amo, Daniel, te amo. Mira lo que encontré en la guantera. No puedo creer tanta felicidad. Es la linda que me diste ese día. Sí, sí. ¿Cómo lo tienes tú? Pues cuando estabas desaparecida, pasé por la pensión y me lo dio tu hermana. ¿Me volvaste todo este tiempo? Sí. Eva, ¿te quieres casar conmigo? Desde el primer día que te conocí. Yo te digo lo mismo. Yo te amo, Eva. Te digo, mi amor, que yo nunca te hice daño. Y mi soledad no es otra cosa que extrañarte. Seguimos en el show. Bienvenida, escucha la broma en Punto de la Hora. Y aquí venimos. ¡Adiós! Con tu amiga la Chiqui Baby. ¡Ey! Marisol estrenó hoy su gran sencillo Es Mentira. Ella es una joven guapísima, talentosa. Fíjense que a ella la descubrió un productor llamado Gerardo del Toro. Como sabemos, es famoso productor musical y responsable de grandes cantantes. Y aquí a través de la televisión radio y 106.7 de la calle, impulsando a las nuevas estrellas. Y quiero compartir con ustedes la canción de esta niña Marisol. Se llama Es Mentira. Escúchenla nada más. Es mentira que es triste la vida si no es a tu lado. Es mentira lo veo en tus ojos y aún dices te amo. ¡Adrián, mi hijo! ¡Mándame, Ricardo! ¡Te llegó una noticia estupenda! ¿En serio? ¿Cuál? Gracias a tus calificaciones, aceptaron darte la beca para estudiar en la misma escuela donde estudia Laurita. ¿En serio? ¡Sí, mi hijo, claro! ¿Por qué la ganaste? Por tus buenas calificaciones. ¡Claro que sí! Y significa que puedo llegar a ganar un millón de dólares y hasta más. ¿Qué? ¿Con un título y una carrera todo es posible? Sí, claro que sí. A ver, déjeme ver. Pero aquí dice que es Adrián Guzmán y yo soy Reyes. ¡Ay, mi hijo! Es que cuando Justa y yo te adoptamos, tu apellido cambió. Espero que no te moleste. No, pues al contrario. Así ya tengo dos papás que me quieren mucho. ¡Ay, mi hijo! ¡Te queremos! ¡Te adoramos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo logré! ¡Mi muchachito! ¡Felicidades! ¡Lo logré eso, Ricardo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré, mi amor! Bueno, pues ya tenemos la música, ya tenemos las flores, todo está listo para el gran día. ¿Qué les parece? Muy emocionados. Viene mucha gente, padre. Sí, que todo tiene que estar perfecto. Todo está perfecto. ¿Y las flores son las casablancas? Definitivamente van. ¡Qué bueno! Yo voy a estar aquí puntualito, no se preocupe. A ver si esta vez no me dejan plantear. ¡Mi amor! ¡Daniel! ¡Eva! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hasta luego, padre. ¿Qué haces aquí? Oye, qué gusto verte. ¿Qué haces aquí? La boda no es hoy. Espero que no te hayas confundido. Ay, no. No me digas que no vas a venir. Pero si eres mi jugador favorito. ¡Wow! Ya sé. No me quieres dar uno de tus anillos de oro, ¿verdad? Eso es, eso es. No, la verdad es que venía para deciros que no podré asistir a la boda mañana. Tenemos un partido y se me hace imposible. Pero sí que os quería traer dos camisetas para Pablito y Laurita. Ay, oye. Arrimen a nuestro equipo ya desde pequeños. Mira qué detalle tan bonito. Está padrísimo, Pau. Muchas gracias. Oye, por lo de la boda te vamos a extrañar, pero ya entendemos. Y a Pablito y Laurita se van a volver locos con las camisetas. Me alegre, gracias. De verdad, siento no poder estar, pero disfrutar de este día tan maravilloso y disfrutar de vuestra brada de miel. Gracias. Y bueno, cuando regrese celebramos, ¿eh? Cuando la debes. Bueno, apuesto. Unas tranquilitas. Unas tranquilitas y lo que haga falta. Oye, dime, ¿contra qué en mano puede? Pues jugamos contra San Antonio. ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡San Antonio! Mi papá, échase que tú estás de acuerdo y le convenciste a Diosito para que juntara a Eva y a mi papá. Gracias, mamá. Gracias por haberlo logrado. Hola, princesa. ¿Mi papá? A ver, déjame verte. Vuelta. Tacones y todo. Estás preciosa. Gracias. Ven, siéntate. ¿Sabes? Con todo lo que ha pasado en estos últimos días, pues tú y yo no hemos tenido tiempo para platicar y hay algo que yo necesitaba decirte. ¿Qué? Ay, pues resulta que el hijo de Eva es tu hermanito. ¿Mi hermanito? Sí. ¿Pablito es mi hermanito? Ay, tengo un hermanito, papá. ¿Estás contenta? Sí. Y desde hoy también tengo una mamá. Ay, mi amor, te quiero tanto. Yo también. Ana. ¿Francisco? ¡Ya voy, Jackie! Pues, ¿qué haces? Es que estaba en el baño. Bueno, apúrate. ¿Tienes todo? A ver, espérame. Anillos están acá. Invitación acá. Vuelo bien. ¿Tú tienes las armas? Sí, 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 ya está. Perfecto. Pues, Dios, vámonos. Bueno. Cuidado, mi amor. ¿Qué? Ay, Jackie. Estás preciosa. Gracias. ¿Qué? Bueno, vamos. 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 Ay, gracias. Oye, ¿y las llaves? Pues, yo no las tengo. ¿Las tienes tú? No, no, yo no las tengo. Pues, ve a buscarlas, mi amor. Espérate. ¿Qué? Las llaves están aquí adentro. ¿Cómo que están adentro? Las llaves están aquí adentro. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para llegar? No sé. Espera, no, no, espérate. Ya sé, ya sé. Tranquila, tranquila, tranquila. Aquí está Francisco. ¿Qué vas a hacer? Permíteme. Bueno. Gracias por llamar a Onda. ¿Cuál es su emergencia? Señorita, necesito que me ayuden a abrir mi camioneta. Mi mujer dejó las llaves adentro. ¿Me puede dar su nombre y clave personal, por favor? Por supuesto. Mi nombre es Francisco Ramírez Conti, con iLatina. Y mi clave personal es 859085. Gracias. Le vamos a abrir su vehículo por satélite inmediatamente. Gracias. ¿Y ahora qué? Charly, eres lo máximo. ¡Vámonos! Virgencita Santa, ¿cuántos obstáculos tuve que pasar para llegar hasta aquí? A uno de los días más felices de mi vida. Ya aprendí que el camino es difícil, pero que siempre llega la recompensa. Gracias por la bendición de mis dos hijos, Pablito y ahora Laurita. Y por darme al más maravilloso de los hombres, mi Daniel. Te prometo que siempre voy a tener fe. Y que cada día que haya dificultad, sé que estás conmigo. Gracias, mi Virgencita. Gracias. Virgencita de Guadalupe, madre mía, muchas gracias. Gracias por permitirme vivir este día. Por regalarnos tanta felicidad a mis hijos y a mí. Te prometo que voy a ser a Eva la mujer más feliz del mundo. Que juntos vamos a ser la familia más feliz sobre la tierra. Patrón. ¿Qué pasó? Ya llegó. Ya está aquí, ya está aquí. Déjame verlo. Muy bien, Laurita. Muy bien. Está excelente. Patrón Daniel. Ay, Francisco, mi amigo. No. Usted es mi amigo y por favor, trate de ser feliz. Lo voy a hacer. Me voy. Ándale. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hijos míos, quiero preguntarles si están aquí por su propia voluntad. Sí. Sí. ¿Y si están seguros de querer casarse? Sí, Padre. Sí, Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste a los hombres a tu imagen y semejanza, dándoles la capacidad de amar para que fuesen felices en el gozo de la mutua entrega, une hoy en matrimonio a Eva y a Daniel. Sella para siempre su amor con la tinta indeleble de la felicidad, alimenta en ellos la llama del cariño que hoy se juran ante ti, para que la felicidad de los dos prevalezca en todo momento. te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Yo, Daniel, te acepto a ti, Eva, como mi esposa. prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y la enfermedad y amarte y respetarte por el resto de mi vida, hasta que la muerte nos separe. hasta que la muerte nos separe. Yo, Eva, te acepto a ti, Daniel, como mi esposo. Dios, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eva, acepta estas arras como señal de que yo haré todo lo posible porque nunca falte nada en nuestro hogar. Daniel, yo acepto estas arras como símbolo de que las cuidaré para que nunca falte nada en nuestro hogar. dan suspenza Baja Baja ¡Gracias! 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 El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante Él y les otorga su bendición. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Daniel, ¿puedes besar a la novia? ¡Gracias! 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 Apareció cuando no lo esperaba, lo cambió con su dulce mirada. Lo que sentí cuando lo vi, no puedo expresarlo en palabras. Pero el destiempo marcó nuestras vidas, es alguien más ya comparte sus días. Aunque sin él no sé vivir, no quiero un amor escondida. ¡Gracias! 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 ¡Ay, princesa! ¡Mi vida! ¡Gracias! ¡Geely! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Eva Villanueva! ¡Gracias! ¡Lo soy Eva Villanueva! ¡Era hermosa, hermosa! ¡Te deseo toda la felicidad del mundo! ¡Adelante, hay un mundo de personas que quieren felicitarlos! ¡Gracias, Jen! ¡Que seas muy feliz! Gracias, amor. Pero felicidades. Gracias. Hoy próximamente voy a hacer una campaña invitando a la gente para que se haga ciudadana. Entonces, a ver si nos apoyas. Claro que sí. Cuenta conmigo, tú sabes. Y tú cuentas conmigo en la luna de miel. Órale. Felicidades. Nada. Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, qué bueno que llegaste. Te deseo lo mejor. Bueno, mándale saludos a Jimmy de mi parte. Que me invite uno de estos días. Ok. Ok, gracias. Felicidades. No, nada. ¡Vamos! Oye, ¿la foto? Venga, se va, la foto. ¡Rota, foto, foto, foto! ¡Rota, foto, foto, foto! ¡Rota, foto, foto, foto! ¡Ay, el rato! ¡Chantan que el rato! ¡Ay, el rato! ¡Una, dos, tres! ¿Puedes ver lo que dicen mis ojos? Lo mismo que los mías. Para siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo. Que desde el principio hasta el final de nuestros años. Sabrás que te amo. Te amo. Dime que el silencio pertenece a nuestro amor. Y que la distancia ya no existe entre los dos. Siente mi cuerpo. Escucha mi voz. Aullándole a tu corazón. Amor, que yo nunca te hice daño. Que mi soledad no es otra cosa que extrañarte. Que desde el principio hasta el final de nuestros años. Sabrás que te amo. Te amo. Te amo. Tengo un amor que sin mí no hay paraíso. Que para ser dichoso al lado tuyo nunca es tarde. Que como un seguro de tus labios en los míos. Sabrás que te amo. Te amo. Te amo. No habrá nadie en esta tierra que me aleje de tus besos. Eres mus, eres mi aire. Mi canción desnuda. Eres mi luna. Te amo. 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 Te amo Gracias por ver el video.